Música Y arriba si una mesa Música Y que se vio con el plan De la Córdoba Vamos a rayar Aunque la bomba se abarra Música Y entonces Dando los regadores Música Y en este flore a vos Así le dice a los perros No tenga miedo Dando miedo Y arriba si una mesa Iguala Arriba y guerrero De la Córdoba Música Con aparace en la frente Deshace la pesería Salud familia Pedreana Cada un recuerdo deseado Quien sabe que ahora se haría El chiste que en la mañana De los cuantos De los guantos De los guantos De los guantos Y bueno, seguimos, seguimos con más ambiente con la música